Nosotros como Fuerza Política Podemos nacimos, entre otras cosas, poniendo en valor nuestro carácter popular. ¿Y esto qué significaba? Significaba y sigue significando que las grandes decisiones, que las decisiones importantes, las toma la gente, sin cortapisa. Esto era una novedad en el panorama político del país, en esta situación que estamos enfrentando, que pone al país en un brete, tanto en lo sanitario, como en lo económico, como en lo laboral. Es fundamental que una fuerza como Podemos siga existiendo, que siga trabajando e impulsando e intentando profundizar las medidas junto con el resto de fuerzas del espacio del cambio, para que el gobierno pueda fortalecer el escudo social y para que el gobierno pueda seguir haciendo día a día medidas que intenten no dejar a nadie atrás. Sabemos que hay muchas cosas por mejorar, sabemos que hay mucha gente a la que aún todavía no le llega la cobertura de ese escudo social, pero también sabemos y creemos que son millones de personas las que lo tienen claro, que si nosotros y nosotras no estuviéramos en el gobierno, las cosas se estarían haciendo de manera diametralmente apuesta. Y para construir un presente digno y para construir un futuro con una mínima esperanza y con una mínima certeza, es fundamental tener una cosa y es tener memoria. Saben perfectamente lo que se hizo en este país en la anterior crisis porque lo sufrimos en nuestras carnes. Y estamos viendo con todos sus errores y con todos sus defectos, por supuesto, este gobierno con nuestra participación está intentando hacer las cosas de manera diametralmente opuesta. Y eso hay que ponerle un valor. Y una de las formas de ponerle un valor es participando en los procesos internos porque los derechos, la mejor forma de garantizar un derecho es ejercerlo. Y ahora mismo nosotros le estamos poniendo las herramientas, como siempre hemos hecho desde que existe Podemos, de que seas tú, de que sea la gente en la que en completa libertad decida sobre qué proyecto político debe dirigir Podemos y sobre qué personas, qué equipos deben dirigir Podemos para los próximos años en una situación tan complicada como el reto de la reconstrucción económica y social del país que tenemos por delante. Muchísimas gracias, no se olviden, ya saben, participa.podemos.info Es un proceso que es gratuito, como siempre, y que lo pueden hacer en total libertad y con todas las garantías democráticas. Un abrazo muy grande, seguimos trabajando.